¡Suscríbete al canal! ¡Asco! ¡Asco, loco! Los abuelos Ya vi tu punto Pagaremos cable Ay, por amor de Dios La nevera está fallando otra vez ¡Rayos! ¿Qué? ¡La acaban de reparar! Lo sé ¡Maldita basura! No sé por qué falla tanto Si solamente tienes cinco años ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja! En fin Traeré la hielera A ver si aún funciona No Ajá Que mamá decida El perdedor lamerá el desagüe ¡Hecho! Mamá ¿Cuál lengua es más larga? ¡Eh! ¿Nos dejarás parados aquí afuera todo el día? Mis padres ¿Qué hacen aquí? Por Dios Ciro Tus padres están aquí Aguanchante ¡Muchas gracias Iván! ¡A la cierta sorpresa! ¿Qué los trae aquí desde Canadá? ¡Un momento! ¡No puedes ser risa! ¡Sí! ¿Cuál es tu problema? ¿No te lavas detrás de las orejas? ¡Mira que encontré! Tengo cinco billetes Gracias abuelo Abuelo ¿Tuvieron un buen viaje? ¿Eh? Dije que si tuvieron un buen viaje No lo escucho Suena como una niña Vaya Así que decidieron subir al auto Y conducir desde Canadá Sin llamar antes ¿Eh? ¡Qué sorpresa! ¿Y cuánto tiempo piensan quedarse? Si somos una molestia Nos iremos ahora No, 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 no No digas eso Eh, dos gober ¿Recuerdas a tus abuelos? ¿Verdad cariño? ¡Oh! Necesita que lo cambien Siempre necesita que lo cambien ¿Tu turno? ¿Qué se siente sobre ella? Eso le enseñará ¿Eh? ¿Por qué no lo cargas? Apesta Eso le pasa a los niños Que se ensucian Razonable Razonable Para unirse a las festividades anuales De Mardi Gras Para este momento La policía ha sido llamada Para tratar Miren a esos animales Volviéndose locos Arrancándose la ropa Entre ellos Esas personas No respetan a la autoridad Eric tiene razón Podríamos ser nosotros Si nos vamos ahora Llegaremos a Nueva Orleans En cinco horas ¿Y cómo llegaremos? ¿Y dónde dormiremos? Caballeros Me hablan sobre logística Cuando les ofrezco Cuarenta y ocho horas De diversión desenfrenada Podrían ser los mejores días De nuestra vida ¡Diablos, Frank! Dije que no comiera sushi En la terminal de autobuses Oye, el cajero dijo Que el cola amarilla Era fresco Además, mi pulpo Estaba excelente Podríamos no discutir Sobre pescados Chicos Es una zona de guerra Hay saqueos Disturbios Y la policía Usó una manguera Contra la gente ¡CAMISETAS BORADAS! Disculpen por pedir comida No sé qué le pasa A la nevera ¿Qué esperabas? Esa marca es de Shovka Eso es Inflate con pizza Suerte para correr Cuando te persigan Con perros Hasta las colinas Pienso que es genial Subir a la auto Y viajar Sin ninguna preocupación Oh, cierto Por ejemplo Siempre me preocupo Por las cosas en la casa Como Deja encendida la estufa O cerré el gas He sabido De incendios Causados por ratones Que mastican los cables ¿Dónde está mi café? Aquí está, papá Así como te gusta Mamá Ojalá apagaras ese cigarrillo Le hace daño a los niños ¿Crees que evitará Que crezcan? Tú saliste muy grandecita Míralo comer Como un animal No como el señorito pizza Con tenedor y cuchillo Ah, papá La última vez que vinieron Malcom lo metieron A una clase especial ¿Quién come pizza Con tenedor y cuchillo, loco? A ver, ¿sí se miró Muy puto Malcom? ¿Sí es muy puto Por comer la pizza así? Sí, no me sorprende No, 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 no Es una clase avanzada Es trabajo muy difícil Dile, Malcom Bueno, hoy leímos Las uvas de la ira Y empezamos con álgebra avanzada ¿Qué es eso? ¿Te burlas de mí? Yo no estudié álgebra Es porque fui a la guerra a tu edad ¿De qué sirve el álgebra en la guerra? Cuando puedas mantener a tu familia Te quedarás con el último pedazo de pizza Papá, Hal nos mantiene bastante bien Lo que no es fácil cuando alguien acapara toda la pizza Ni siquiera tienes comida en la casa para mi nieto ¿A eso le llamas mantener? Tenemos que reparar la nevera ¿Para qué? ¿Para averiarse de nuevo? ¿Cuánto cuesta uno nuevo? ¿700 u 800 dólares? Les daré 800 dólares para comprar uno nuevo Gracias a Dios que nuestra generación sabía ahorrar el dinero Para guardarlo no gastábamos en tontos juguetitos y muñecas Yo jugaba con un pedazo de madera Nosotros no aceptaremos tu dinero Por supuesto que sí Te queremos demasiado para quedarnos mirando que tus hijos crecen avergonzados de ti Para eso es la familia ¿Hola? Malcolm, necesito saber de qué era el té que hacía mamá cuando nos enfermábamos Está ahí Está cambiando las sábanas a su cama Los abuelos están aquí ¿En serio? ¿Y tocaron o escuchaste sus pezuñas frente al pórtico? No estoy seguro, pero creo que el abuelo me escupió Oye, no lo tomes personal Pero son cavernícolas con corazones chiquitos Sí, pero debe haber alguna razón Malcolm, tienen cerebro de lagartija Se amedrentan frente a cualquiera con un gramo de ambición o inteligencia Te comerían si tuvieran mejores dientes Este es siempre el teléfono Es el abuelo, ¿cierto? Dile que digo que es un malévolo troll Francis dice hola Delincuente inútil Dice que él también No, por supuesto que no No aceptará su dinero ¿Por qué no? Porque jamás te dejarán olvidar que te dieron 800 dólares Lo usarán para tratar de humillarte Pero si ya lo hacen ahora Exacto Luis, por favor, sé lo que piensan de mí Necesitamos la nevera No podemos guardar la carne en la cochera por siempre Aceptaré un golpe por el equipo ¿Qué? Eres el mejor de todos ¡Sexo! ¿Qué? No podemos hacerlo en la cama de Duy La cama de Rhys se ve bien ¡Pobre la casa! Gracias ¡Pobre la cama de Rhys, Robert! ¿Sabías que esa cosa fabrica hielos circulares y de media luna? No sé cómo esperan que decidamos Me alegra tener algo que funcione Sí Tal vez en su retorcido mundo Así es como tus padres Nos muestran su amor Hola, Kame ¿Bien, bien y tú? Hola, Víctor Bonito, ¿no? Tengo inflamado el colon ¿Qué es bonito? Ah, oye, papá Pagué la hipoteca y los pagos del auto Y con la nueva nevera Deberías darnos ese cheque de inmediato Sobre eso Tu madre y yo decidimos Que no es bueno para la familia Darle dinero a la familia Siempre termina mal ¡Pulpa! ¿Quién compra jugo de naranja con pulpa? Ya no les van a dar el dinero Se endeudaron ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo nos ofreció dinero y luego fingir que nunca pasó? Le romperé el cuello como gallina Eso no pagará las cuentas, Lois A menos que seas la beneficiaria de su seguro de vida Ay, pero qué cosas digo Oye, oye ¿Por qué no solo devolvemos la nevera? Imposible, lo compré en oferta No, no, Hal ¿Qué vamos a hacer? Lo que haremos será terrible Tendremos que trabajar tiempo extra Las siguientes dos semanas ¿En serio? ¿Y quién va a cuidar a los niños? Y creímos que la solución perfecta sería Que se quedaran un tiempo más Y vigilaran a los niños No lo sé Tu madre y yo debemos irnos Se detecta cierta tensión No No, 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 no No hay tensión Solo tendremos un par de semanas terribles Si nosotros solo esperábamos Que se quedaran unos días Por supuesto Lo que sea por ustedes Somos familia Oh, Dewey, adivina El abuelo y la abuela Se quedarán a cuidarlos un par de semanas Pobre Luis ¿Cómo te sientes, Francis? Necesito un doctor Te trajimos algo mejor Te trajimos perlas No podrás creerlo, Francis Hay cerveza gratis Y las mujeres se quitan las ropas Y les das perlas Es posible que nos estrelláramos en el camino Muriéramos y fuéramos al cielo En este instante agradecería la muerte Oye, no puedo creer que digas esas cosas, Francis Eres el líder Si no fuera por ti No estaríamos aquí Oigan Es cierto Esto es Mardi Gras Puedo hacerlo Denme esas perlas ¡Sí! ¡Francis! 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 ¡Qué asco! ¡Eres un perno! Bueno, que encontramos un hotel con drenaje en el pasillo Volvimos ¿Siguen sin padres? Si vas a trabajar todo el tiempo No tengas hijos Oigan, yo quería helado No te culpo ¿Por qué siempre hacen eso? Te llevan por helado y todo Y nunca me invitan Ya lo pensé Y creo que me ven como el protector de la sangre Si el futuro es tan malo como sospecha el abuelo Los sobrevivientes serán cucarachas Mutantes Y yo Viviendo bajo el agua Admítelo Apóyan al ganador ¡Demonios! No me cabe más No debí pedir el segundo ¿Estás bien, abuela? Puedo cargar tu bolso O tal vez tu whisky Una vez estangulé a un guardia fronterizo sin ayuda Solo decía Estudié sobre tu país en la escuela Siempre con los libros Estarás feliz cuando tengas cáncer de ojos No, en serio Las costumbres me parecieron interesantes Y la historia Y las guerras La revolución Debió ser muy difícil para ti crecer Lo fue Muy duro Toma un trago Tal vez luego Miren al niño de mami ¿No dejarás así? ¿Qué? ¡Oigan, mocosos! ¡Vuelvan acá y repítanlo! Abuela, ¿qué haces? ¿Tienes tu guardaespaldas? No, no, está bien Era un chiste ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Abuela! ¡Oh, Dios! No sé por qué no me dices quién te hizo esto No hay honor en proteger a un golpeador De acuerdo, es tu cara Mamá ¿Te... ¿Te agradan tus padres? No importa lo que pienses sobre ellos No puedo cambiarlos por otros No eliges a tus padres Estás atrapado con lo que tienes Lo sé Como sea, no van a cambiar Y si se ponen difíciles Al menos agradezco que se irán pronto ¿Volverán a su casa? Sí A eso me refería ¡Los quiere muertos! ¡Los quiere muertos ya! Hola, ¿cómo te fue? Ay, abrieron ambas registradoras hasta tarde ¡Qué idiota necesita una pelota de playa a las once de la noche! ¿Preparaste los almuerzos? Ay, lo olvidé Es que he estado ocupado Pero descubrí algo interesante Escucha Al parecer los hielos circulares enfrían más rápido Pero los de media luna duran más tiempo Ay, por el amor de Dios, Hal ¿Quieres dejar de jugar? ¡Es un termómetro rectal! ¡Por Dios! Voy a lavarme los dientes Oye, te pedí que hicieras una simple cosa No puedo hacer todo sola, ¿sí? ¡Ven a calvo! Oye ¿Te molesta algo? Estoy cansada, trabajé un turno doble y quiero ir a la cama Claro Solo que pareces molesta por los cubos Porque estoy cansada de que nunca me ayudes en la casa Escucha, Lois Ambos estamos tensos por los últimos cinco días Pero no es razón para achacarme tus frustraciones con tus padres ¿A ti? Oh, sí, porque ese es el problema Te enojas con ellos y desahogas toda tu ira conmigo Por favor, eso es clásico Ah, entonces yo tengo la culpa, ¿verdad? Así como tú has enfocado tu atención en esa monstruosidad en la cocina Lo sabía No te gusta la nevera nueva Detesto esa maldita nevera Detesto sus manijas cilíndricas Detesto cómo mantiene la mantequilla Cuando trato de dormir yo escucho cuando enciende Ah, no, no es cierto Sí, sí, es cierto No, no, es el 51-100 Ese motor tiene cuatro capas de grosor, Lois ¡Cuatro! Y además está enfriando demasiado las cosas Por lo que se pelea, loco Eso Son críticas infundadas, Lois Infundadas e injustas Y hasta que te disculpes por eso Estaré en la cuchera Abuela, el abuelo quiere saber si... Ah, ¿por qué haces eso? ¿Ves? Ni siquiera tratas de defenderte Porque eres débil No estaba esperando que me golpearas Eso es lo que esperan cuando derriban tu puerta a la medianoche Ah, abuela, ya basta Vamos, dame un buen golpe ¿Qué esperas? Abuela, no voy a golpearte Un niño no debería decir eso ¿Y cómo te defenderás de esas personas cuando te suben a un camión y te lleven lejos? ¿Les vas a leer? ¿Vas a impresionarlos con tu brillante cerebro? Oye, soy listo, ¿sí? Soy quien soy Y si no te gusta que tenga clases de matemáticas de preparatoria y lea grandes libros Pues lástima Porque voy a ser exitoso Y tal vez rico porque soy brillante, ¿sí? Así que déjame solo y voy a estar muy bien Ah, te advertí sobre tus ojos Lo hizo todo bien, pero terminó todo mal Quiero mostrarte algo Algo solo para ti He esperado muchos años para este momento Pero ahora que tienes edad, quiero obsequiarte algo cercano a mi corazón ¡Cielos! ¿Todo es verdadero? De la gran guerra, sí ¡Guau! ¿Una máscara antigas? Máscara, sí Vinoculares Raciones K de chocolate Conquistas lindas chicas con esto Te lo digo Esto es fabuloso, abuelo ¡Granada! Eres el mejor Esto es genial ¡No! ¿Qué has hecho por todos los cielos? Es una granada activa No sueltes la manija ¡O ambos moriremos! ¡No quiero morir! No temas, vivirás Solo tenemos que buscar Busca el seguro Busca el seguro Pon el seguro Y todo volverá a estar bien ¡Déjame lloritear como bebé! ¿Qué ocurre? El abuelo me dio una granada activa Es grandiosa No quieres sujetarla No, la granada es para ti, no para él ¡Por Dios! ¡Llamaré a la policía! No, policía, no, policía, no, por favor No hay razón para el pánico ¡Claro que sí! Le diste una granada a Ries Y él es un perfecto idiota Él tiene razón Lo soy No debí tenerla a tener ¡No, no sueltes la granada! No, ya me cansé Lo que quiero ahora es irme a acostar ¡Que no! ¡Ay, mierda! ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Qué rayos pasó aquí? No estamos seguros El abuelo me dio una granada E iba a estallar Y yo no quise soltarla Y Malcom la metió a la nevera ¿Le diste a mi hijo una granada activa? ¿Trajiste municiones activas a esta casa? ¿Ambos tienen problemas de la cabeza? ¿Están completamente locos? No vuelvas a hablarnos de esa forma, ¿oíste? Busca a Verdoya, robot escrao Mamá, yo solo hablo de que no es corto... Tranquila, Lois, lleva a los niños a la alcoba Pero, Jairo... ¡Ahora! ¡Deprisa! Verga, la mamá sabe cómo controlar a Lois ¿Por qué no se sientan? En primera, no estoy aquí para arreglar la complicada relación que tienen con la mujer que amo No me corresponde Y sé que sería inútil ponerle un precio a los... Traumas psicológicos que le han causado a Lois a través de los años Pero voy a intentarlo de todas formas ¿Tres mil dólares les parece justo? ¿Qué? Eso cubriría la nevera, daños colaterales, pagaría mis tarjetas de crédito y por fin repararía la transmisión de mi auto ¿Sólo por lo que pasó? ¿Quieres que te prestemos tres mil dólares? Víctor, sé que les incomoda prestarle a la familia, así que hablemos claro Con tan solo una llamada puedo hacer que los encarcelen por arriesgar a menores Así que, el dinero que les pido no es prestado Es un suborno Es como tu hermano, Vasclef Una vez más Francis, ya tenemos que irnos o llegaremos tarde No me interesa Viajé hasta Nueva Orleans Tengo todas estas perlas Y no me marcharé hasta no ver una mujer desnuda Si no te importa, necesito la habitación Estoy satisfecho ¡Buen capítulo!